En el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Su localización, seguimiento y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las corporaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano. Se trata de un logro en favor del Estado de Derecho, un logro resultado de la coordinación de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y la Armada de México, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Esta acción contra la impunidad es resultado del trabajo permanente de valiosos elementos de nuestras instituciones que durante días y noches se abocaron a cumplir la misión que les ordené, recapturar a este criminal y presentarlo ante la justicia. A todos y a cada uno de ellos les expreso mi reconocimiento institucional y personal. Les expreso el reconocimiento de todo México. Son un orgullo para nuestra nación. Esta detención, como lo comprometí, habría de suceder. Durante meses se realizó un intenso y cuidadoso trabajo de inteligencia e investigación criminal que permitió identificar, detener y desarticular la red de influencia y protección de este delincuente. Hoy, México confirma que sus instituciones tienen las capacidades necesarias para hacer frente y superar a quienes amenazan la tranquilidad de las familias mexicanas. Lo logrado demuestra que cuando los mexicanos trabajamos en unidad, no hay adversidad imposible de superar. Que toda meta es alcanzable si confiamos en la solidez y fortaleza de nuestras instituciones. Con esta operación son 98 de 122 delincuentes más buscados que ya no representan una amenaza para la sociedad mexicana. Criminales que durante años han venido lastimando al país. Seguiremos enfrentando con sistemas de inteligencia, coordinación, firmeza y eficacia al crimen organizado. Lo seguiremos haciendo cumpliendo con nuestro deber y porque contamos con el respaldo de millones de mexicanos que buscan vivir en un país de leyes y libertades. Por eso, la detención de este día es sumamente importante para las instituciones de seguridad del Gobierno de la República. Hoy, nuestras instituciones han demostrado una vez más que los ciudadanos pueden confiar en ellas, que nuestras instituciones están a la altura, que tienen la fortaleza y determinación para cumplir cualquier misión que les sea encomendada. Frente a los grandes retos nacionales, los mexicanos cuentan con un gobierno de la República decidido y determinado a construir un mejor país. Hoy, nuevamente, nos hemos probado que no hay mayor fuerza que la fuerza de los mexicanos trabajando juntos. Nuevamente, aquí, desde Palacio Nacional, reitero mi mayor felicitación y reconocimiento a todo el personal, a todos los elementos de todas las instituciones de seguridad de nuestro país, que han participado en la reaprensión de este delincuente que veníamos buscando. Muchas gracias. Y en los mandos de las instituciones que están aquí presentes, quiero pedirles sean conducto para transmitir mi felicitación y reconocimiento a quienes han participado en este operativo. México se siente muy orgulloso de todos ellos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. De esta manera concluye el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto desde Palacio Nacional. Lo veníamos anunciando desde la segunda emisión de Señal Informativa, que estaba programado para a partir de las 14 horas con 30 minutos. Esto se llevó apenas hace unos instantes. No fue conferencia de prensa, sino este mensaje en donde hay algunas frases que destacar.